Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a hacer hoy algo delicioso, algo rico, para ahorita que está haciendo frío, para esta temporada que se viene de frío, algo rico y delicioso, calientito, y vamos a hacer el día de hoy un atole de cacahuate. Sí señores, de cacahuate, y vámonos rapidísimo con los ingredientes. Y realmente para nuestros ingredientes, son muy poquitos, vamos a necesitar 2 litros de leche, 100 gramos de cacahuate natural, una taza de azúcar, 3 cuartos de taza de agua, canela, 3 cucharadas de maicena natural, y vainilla. Y vamos a empezar con la receta. Lo primero que voy a hacer, es que voy a vaciar mis 2 litros de leche, en una olla, y los voy a poner a hervir. Le vamos a poner de una vez, el trozo de canela, y dejamos a que empiece a hervir. Ahora chequense bien lo que vamos a hacer, mientras está y empiece a hervir nuestra leche, lo que voy a hacer es a licuar este cacahuate. Yo lo único que vamos a hacer es que lo vamos a poner en la licuadora, y lo vamos a moler. Ya que lo tengo molido, lo vaciamos otra vez a nuestro tazón, y así queda el cacahuate. No está muy bien molido, lo dejé algo martajadón. Y la cantidad de cacahuate que estoy utilizando son 100 gramos de cacahuate para 2 litros de leche. Ahora lo que voy a hacer, es que las 3 cucharadas de maicena son 3 cucharadas soperas. Las cucharadas de maicena las voy a hidratar, o a disolver la maicena, en los 3 cuartos de taza de agua, y reservamos. Ya que ya está a punto de hervir la leche, le voy a agregar el cacahuate, y voy a empezar a mover, y mover nuestra leche. Ahora que si quieres el cacahuate molerlo con leche o con agua, ahora sí que es a tu gusto. Y en vez de ponerle leche normal, le quieres poner leche evaporada también. Y si quieres endulzar con piloncillo o con leche condensada, pues ahora sí que es a tu gusto. Recuerda que yo nada más te doy la idea. Y seguimos moviendo. Dejé el cacahuate a que quedara medio martajadón, precisamente para que tenga estos pequeños trocitos de cacahuate en la tola. Voy a agregarle la maicena, la muevo otra vez, porque se asienta la maicena, y se la vamos a ir agregando poco a poco. Siempre debes de hidratar la maicena, y agrégasela poco a poco para que no se te hagan grumos, y no dejar de mover una vez que agregas la maicena. Y a partir de aquí ya no la dejamos, para que no se nos pegue, se nos vaya a quemar, y la maicena se nos vaya a hacer grumos, o a pegarse en el fondo de nuestra olla. Voy a agregar el azúcar, o el piloncillo, o la leche condensada, lo que guste. Recuerda que yo solamente te doy la idea, te doy la base, tú decides que le pones, que le quitas, tú decides, yo te doy la idea. Ya casi está, ahorita ya nada más, al último le voy a agregar un chorrito de vainilla. Esta vainilla está bien buena, me la traje de Veracruz, y está muy muy buena. Se lo estoy poniendo al último, nada más para que no se evapore el aroma, el sabor, y se le quede al atole. Y seguimos moviendo. Ya quedó el atole, nada más le retiro la canela, y ya está, para servir y probarse. Si sientes que con las tres cucharadas de maicena, te quedó muy espeso el atole, simplemente nada más le agregas un poquito más de agua, y lo dejas servir. O si sientes que le faltó un poquito más de espeso, dos cosas. O lo dejas hervir un poquitito más, o lo dejas hervir un poquito más, o le agregas otra cucharadita de maicena previamente disuelta. Por otro poquito, y se metía, previamente disuelta. Vamos a servir. Servimos, y a probar, este rico, y delicioso, atole de cacahuate. Huele exquisito. La canela, la vainilla, el cacahuate, le da un sabor delicioso. Ahora sí, vamos a saborear esta rica y deliciosa taza de atole de cacahuate. Está exquisita, con los pedacitos de cacahuate, para este frío, ¿qué hace? Ponerle, ponerle la vainilla, la vainilla al último, todavía trae ese olorcito de la vainilla, sabe delicioso, sabe a mazapán, obviamente. El mazapán, obviamente el mazapán es de cacahuate, delicioso, calientito, rico. Sientes que te cae calientito, algo, algo calientito, se siente delicioso. Prepárenlo, la verdad les va, les va a encantar. Espero que les haya gustado. Recuerden que les dejo en la cajita de información, les dejo todos los ingredientes y no se les olvide darle dedito arriba y suscribirse, que cada día somos más y nos estamos acercando a los mil. Ahora sí que sin ustedes, yo simplemente no estaría aquí. Muchas gracias chicos, espero que les haya gustado. Suscríbanse, espero sus comentarios. Besos a todos. Abur.